Buenas noches, bienvenidos. Clase de Zohar, Parshat, Bayakel. La porción de esta semana es una de esas porciones que pareciera que en realidad no tiene ningún sentido de ser, porque está repetida. Todo lo que sale sacando el principio de la parashah es exactamente igual que la porción de Trumah. La porción de Trumah en donde Moisés recibe este mandato de construir el tabernáculo, el Mishkan, y le es dado todas las instrucciones de cómo lo tiene que hacer y demás, entre la porción de Trumah, que ya explicamos que la idea de la palabra Trumah, que quiere decir donación en realidad, no quiere decir donación, la gente lo traduce, históricamente fue traducido como donación, la palabra Trumah en realidad quiere decir elevación, porque el participar en la creación del tabernáculo o lo que iba a ser eventualmente el templo de Jerusalén, era para aquellas personas que quisieran participar, y en el participar, literalmente dice aquellos, en la primer porción en Trumah, dice para aquellos a quienes su corazón los impulse a traer donaciones para construir el tabernáculo. Y le da una lista de materiales, Moisés recibe esta información de esta lista de materiales y del cómo construir esta especie de megacomputadora para conectarse con la internet cósmica de los mundos metafísicos. Ahora, sabemos que la primera vez, una de las cosas que sucedió, es que hubo gente que decidió, de hecho eran los que más dinero tenían, decidió especular pensando en que, dijeron bueno, somos todos, era todo el pueblo de Israel el que salía de Egipto, a ver si le van a ir a dar tan rápidamente oro, plata, todas estas cosas súper valiosas, esperemos, hubo un grupo que dijo esperemos, a ver si consiguen todo lo que necesitan y cuando no lo consigan nos van a venir a pedir a nosotros y vamos a poner condiciones de qué queremos a cambio de las ofrendas que hacen falta para construir el Mishkan, para construir el tabernáculo del desierto, o el arca en donde iban a estar. Dentro del tabernáculo estaba este arca, el famoso Indiana Jones, los cazadores del arca perdida. Y una de las cosas inicialmente que sucedió es que esta gente que había organizado esta idea de, vamos a especular para que después nos necesiten, rápidamente se juntó todo lo que hacía falta y ellos no tuvieron capacidad de participar. Pero no quedaron demasiado conforme con esto y construyeron, o apenas tuvieron una oportunidad, construyeron el famoso becerro de oro, que no es, o sea, ya lo explicamos en las últimas dos clases de Zohar, realmente de qué se trataba esto del becerro de oro. Ahora, luego del becerro de oro, son finalmente perdonados por haber construido este ídolo. La mayoría de los er-rav, de estas multitudes mixtas que eran los que habían tenido la idea de hacer este becerro de oro, mueren en una plaga que se desata en el campamento. Y ahora, y obviamente habían usado un montón del oro que habían juntado para hacer el mishkan, lo usaron para hacer el becerro, ¿no? Entonces ya no se podía usar ese mismo material. Entonces ahora otra vez Moisés le pide a la gente, solo que esta vez quienes tienen que traer las donaciones, en lugar de decir, como decía en Truma, aquellos a quienes su corazón los impulse a traer una donación, esta vez dice, aquellos que tengan hohmat lev, un corazón sabio, que traigan donaciones o que traigan estas elevaciones para construir el mishkan. Y hay hasta ciertas especulaciones de que todo el episodio del becerro de oro fue casi, la idea de hacerlo y todo, fue casi implantada en la gente solo para poder, para que ocurriera esta selección y que al final solo aquellos que tenían un deseo sagrado detrás de las donaciones y del crear el mishkan y todo eso pudieran participar. Es decir, para que aquello que hay, y lo contamos en la porción de Truma, el Zohar dice, hay una cosa muy interesante en la porción de Truma, que dice el Zohar, que dice, alguna de la gente más odiosa del mundo es la gente que construye templos. Y parece raro, ¿no? Porque nosotros pensamos que, no sé, la gente más odiosa es la que está, no sé, programando un próximo ataque de Isis, una guerra. Y el Zohar dice, no, esa gente sabemos quiénes son y son out front, ¿cómo se dice? Van de frente. Son auténticos. Ellos te dicen que son fundamentalistas, que tienen esta idea, que no tienen ninguna idea de construir un templo. Ellos tienen la idea de destruir algún templo. Pero esta gente no son falsas, son auténticos. Cual sea, más allá de que si podamos entender o no la motivación que los impulsa, los tipos te están diciendo lo que tienen, tienen un memorándum que dice, esto es lo que nosotros somos y esto es lo que queremos hacer del mundo. Ahora, habiendo tantos lugares mediante los cuales una persona puede satisfacer su ego a través del dinero, lo que sea, hay millones de cosas negativas que una persona puede hacer con dinero que le dan placer egocéntrico. Ahora, que decida que va a utilizar eso para recibir ese placer narcisista a través de construir un templo. Si el mundo está lleno de cosas para recibir placer narcisista sin tener que joderle la vida a aquellos que sí quieren hacer cosas espirituales. Entonces dice que es muy común, no sé si habrán visto, que la mayoría de los grandes templos del mundo tienen una gran placa con el nombre de la persona que donó el dinero para hacerlo, o las familias que lo... si realmente lo que querías era hacer algo espiritual. Es tan importante que tu nombre esté en la entrada del lugar y todo esto. Y hay gente que si el nombre no aparece, no... Yo lo entiendo, por ejemplo, nos reíamos la semana pasada, estaba uno de mis socios acá que vive en Italia, en Bérgamo. Y en Italia es muy interesante, es uno de los pocos lugares del mundo en donde la gente compra un auto de 200, 300, 400 mil euros y compran una Ferrari y no le tiñen los vidrios. Las Ferraris en Italia no vienen de entrada con los vidrios polarizados. Cuando lo compra un extranjero, lo primero que hace es polarizarle los vidrios, porque se ve más lindo, por la razón que sea. Los italianos jamás le polarizan los vidrios a la Ferrari, porque si gastó 400 mil dólares en un auto, quiere que lo vean, que sepan que fue él el que lo compró. Se tiene que ver desde afuera. Pero está todo bien. Porque el tipo no es que se gastó 400 mil dólares en un templo budista. Se compró una Ferrari para satisfacerse solo a él. Entonces hay todo un mensaje coherente de egocentrismo, con lo cual el tipo tiene mucha chance de poder corregir eso, porque está al tanto de lo que hace y sabe para qué lo hace. Ahora, la porción de la semana empieza diciendo de hecho la palabra Bayakel, que es la que se elige para que sea el nombre de la porción, dice Les traduzco literalmente lo que dice, porque la traducción generalmente no suele ser demasiado... La traducción dice Moshe convocó a toda la comunidad de Israel y les dijo estas son las cosas que Hashem, que Dios, ordenó para que ustedes hagan. Ahora, en el hebreo, lo que dice en realidad, Bayakel quiere decir, Bayakel viene de la palabra, viene de Ka'al, de congregar. Entonces, no es que los convocó, los congregó. No es lo mismo convocar, es hacer un llamado. En cambio, Bayakel quiere decir los congregó. Bayakel Moshe, et kol a da'at bené Israel. No dice a toda la comunidad de israelitas, como dice acá. Dice Moshe convocó et kol a da'at. La palabra da'at son exactamente las mismas letras que da'at. Da'at quiere decir conocimiento. Con lo cual, acá pudiera decir convocó todo el conocimiento de los hijos de Israel. No dice la comunidad israelita, dice bené Israel. Más allá de eso, digamos que pudiéramos decir que sí dice comunidad. Y les dijo estas son las cosas que Dios ordenó para que ustedes hagan. Y le va a decir solo dos cosas que ordenó. Dos cosas que según el Harí y todas las autoridades son las dos cosas más importantes que hay en la vida espiritual de una persona. sin embargo, no le dice elea mitzvot. Estos son los mandamientos que Dios dice elea de barim. En hebreo, usar la palabra de barim, de barim quiere decir cosas. Cuando algo es una... ¿Esto qué es? Un vaso. Esto es un plato. Esto es un teléfono. Esto es un libro. Pero todas estas cosas de manera indiferenciada que son cosas. Cosas es cuando no es importante. Cuando algo uno... Cuando una cosa es precisa o importante uno dice el MP3 player. ¿Sí? El vaso. El teléfono. Y todo junto de manera indiferenciada o sin tanta importancia son cosas. Ahora, es muy raro que para decirle los dos principales mandamientos de la vida espiritual de un ser humano recuerden que acababan de tener el tema del becerro de oro y demás en lugar de que diga estos son los mandamientos porque hay otros lugares en donde está escrito así dice estas son las cosas como si fuera que no es tan importante. Por otro lado dice Asher Tziva Hashem que Dios o que Yud Kevavkei te ha comandado. Tziva viene de la palabra Tzad y sabemos que en la porción más adelante en el próximo libro de la Torah hay una porción que se llama Tzad que quiere decir orden que literalmente el Zohar dice que cuando la Torah utiliza la palabra Tzad que es lo que nosotros traducimos equivocadamente como mandamiento o como una orden divina el Zohar dice que es una de dos cosas la palabra Tzad es la puerta hacia la idolatría o el medio por el cual la persona puede extraerle energía al ángel de la muerte es decir sacarle energía de muerte a algo en su vida y parece raro porque lo que literalmente dice el Zohar es que cada vez que la Torah dice cuando lees que dice y Dios le dijo a Moisés ordenale a los hijos de Israel diciendo que hagan tal y tal cosa según dice el Zohar escrito hace dos mil años atrás y por la máxima autoridad de Tanaim que vivió en la historia del mundo todo el Talmud que es de donde después vienen las leyes judías fue escrito por los Tanaim fueron los que participaron en el debate del Talmud la máxima autoridad de los Tanaim era el que escribió el Zohar que es la esencia de los libros de la Kabbalah y el Zohar dice literalmente que cuando la Torah dice eso Dios no le está ordenando nada a la gente que lo que está haciendo es que les está diciendo miren a través de hacer tal y tal acción ustedes pueden quitarle energía al ángel de la muerte si hay un área de tu vida que está muriendo o que ha sido afectada por la energía de la muerte la degradación la decadencia lo que sea que es lo contrario a la vida porque la vida es algo perfecto como haces como haces para sacarle esa energía que se llevó a través de estas acciones ahora por otro lado dice que Tzad Mitzvah es la puerta a la idolatría es decir en el momento que la persona hace eso que dice la Biblia porque la Biblia lo dice y no porque entiende que es un método para sacar la energía de la balanza del mal digamos o de la clipá hacia el lado de la luz la persona en realidad es un idólatra es decir aquel que cumple con lo que dice la Biblia porque sin entendimientos y bueno Dios dijo lo voy a hacer porque soy obediente y Dios dijo bueno este Dios no busca gente obediente este Dios busca gente que haga su parte en el proceso de terminar de extraer todas las chispas de luz que están del lado de la clipá o de los mundos del caos y la transmute y la lleve hacia la luz y si lo que quiere decir esto es que la mayoría de la gente religiosa que vemos en el mundo son idólatras a pesar de que ellos defienden que son los únicos que cumplen la palabra de Dios están haciendo exactamente lo opuesto y no es mi opinión si fuera mi opinión no lo diría lo digo solo porque sé que tengo uno de los textos sagrados más ancestrales detrás del judaísmo que me respalda que es el Zohar que lo dice de manera literal no solo lo dice de manera literal cómo funciona sino que dice que los religiosos son idólatras entonces es raro que si esto que van a recibir ahora es tan importante lo que viene después es todo repetido es la porción de Trumá es lo mismo que la porción de antes del becerro de oro es raro que la forma de describir a estas dos estos dos preceptos que van a recibir sean llamados Dvarim cosas ¿sí? porque porque literal en el idioma hebreo literalmente hasta uno utiliza la palabra Dvarim que también quiere decir dichos Dvarim quiere decir Daber Dvar es un dicho entonces Dvarim son dichos pero los dichos también son insignificantes ¿sí? porque uno nunca sabe si detrás del dicho la persona realmente piensa lo que está diciendo si es cierto o si no es cierto El Harí Rabitzak Luria respecto a todo esto comienza una discusión diciendo lo siguiente permiso Dice siendo que tanto Moisés como la generación del desierto provenían del nivel espiritual de Yesod de Abba Moisés tuvo que congregar no llamar o convocar congregar él tuvo que ser el que los congregara y hacer que se juntaran alrededor de él para poder devolverlos al lugar en donde tenían que estar espiritualmente ya que por congregarse alrededor de Arón de su hermano y al haber hecho esto terminaron haciendo algo impuro que fue el becerro de oro la restauración el tikún siempre tiene que hacerse a través de la misma forma que lo que se hizo de manera equívoca esto es una ley universal que es muy importante saberla el que no lo escuchó antes yo sé que ya sé que los que los que lo escucharon me escucharon mil veces decirlo pero si una persona lo escucha por primera vez vale la pena decirlo uno no puede reparar algo sino de la misma forma en como lo rompió hay una ley dentro de las leyes del cuidado de los utensilios con los que uno cocina de cashrut que dice que de la misma forma hay muchas formas de como uno puede cocherizar es decir volver a hacer puro un utensillo que se hizo impuro y a pesar de que hay muchas formas por ejemplo para purificar un cuchillo que se hizo taref que se hizo impuro uno tiene que averiguar cómo se hizo impuro y purificarlo de la misma forma es decir si se impurificó a través del calor se purifica a través de calor si se impurificó a través de fricción se purifica a través de fricción es decir si le gritaste si se te saltó la térmica y le gritaste a tu mujer y la lastimaste con palabras no la puedes no puedes tratar de solucionarlo con flores ahora si lo que hiciste fue pegarle con un ramo de flores entonces si podés tratar de solucionar esa situación y que te perdone regalándole flores pero si te mandaste una de palabra solo con la palabra se puede arreglar ¿se entiende esto? o sea no funciona de otra forma la gente piensa bueno lo compenso no existe tal cosa de hecho toda la idea de ojo por ojo diente por diente todo esto es porque si no lo haces de esa forma esa sección de la Biblia que habla de ojo por ojo diente por diente pierna por pierna no tiene nada que ver con algo que ocurría en las cortes no es que al tipo que le sacaba un ojo a alguien a él de castigo le sacaban un ojo esas son las leyes de reencarnación vos le gritaste a tu esposa y después le trajiste flores en la próxima vida alguien te va a gritar a vos y después otra persona te va a traer flores pero no reparaste el sufrimiento por medio del grito porque de la forma que había para repararlo es por el mismo medio entonces cuando Moisés se dio cuenta de que era lo que había pasado mientras él no estaba los hizo hacer lo mismo pero de una forma por un propósito espiritual para deshacer lo que se había hecho antes entonces como lo primero que habían hecho era congregarse alrededor de Aarón no es que Aarón los llamó y les dijo vengan que vamos a hacer un becerro ellos lo hicieron a propósito lo acorralaron a Aarón y le dijeron bueno Moisés desapareció fabricanos un dios entonces él le dijo bueno consiganme oro porque pensó que iban a tardar un montón de tiempo en conseguirlo dice también está escrito dice está escrito y Moisés los congregó congregó a toda la congregación o a toda la comunidad y puntos suspensivos dice la palabra que se utiliza acá para decir congregación es la palabra Adat que las letras de Adat pueden ser permutadas y escribir la palabra Daat Daat es el famoso Árbol del conocimiento del bien y el mal entonces la palabra Daat es conocimiento pero no es conocimiento de cuánto sé es como yo reconozco la realidad no es ni hojma que es sabiduría ni biná que es entendimiento el conocimiento es mi opinión subjetiva de la sabiduría y del entendimiento es decir es el mambo que yo me inventé en mi cabeza de qué fue lo que yo entendí que está bien es según el nivel espiritual en el que está cada quien todos están escuchando esto y cada quien está entendiendo algo distinto y eso que están entendiendo es perfecto para el nivel de cada persona por eso después cuando se juntan y quieren tratar a uno le parece que el otro escuchó mal y que no, todos escucharon bien les confieso que a mí me pasa que mucho de lo que yo hago es leer lo que dicen los escritos del Arí o el Zohar y a veces cuando escucho una grabación para ver de qué hablé el año pasado para que este año no sea lo mismo digo yo dije eso pero no es porque no lo dije es porque ahora este año entiendo algo distinto de lo que había dicho la vez pasada lo que dije fue lo mismo pero uno va cambiando lo que entiende según en dónde uno está entonces dice ahora bien dice la palabra Ereb Rab multitudes mixtas que eran se acuerdan en el capítulo pasado la semana pasada son los que habían hecho el becerro de oro también tiene el mismo valor numérico que la palabra conocimiento Daat esto es porque en ellos en las multitudes mixtas también había un nivel aunque sea sublime o pequeño de conocimiento divino aunque más no sea una resaca algo mínimo el momento en que hay una gota de luz la única luz que hay es la luz del mundo infinito lo que las religiones le llaman Dios entonces una vez que una persona tiene en sí una gota esa gota también es infinita porque la esencia de esa luz es infinita ahora dice la razón por la cual utiliza esta palabra porque ahora uno puede entender que Moisés otra vez estaba congregando también a los Ebrad congregó no solo a los hijos de Israel porque podría haber dicho que congregó al Kaal Israel a la congregación de Israel sin embargo dice Adat Israel que también tiene que ver con congregó las mentes porque hay otro lugar en la toa cuando dice que congregó a los jefes de las tribus utiliza lo mismo la misma expresión pero sabemos que está convocando solo al rollo a las cabezas eran solo los líderes de las tribus entonces continúa diciendo dice porque ellos también cometieron o fueron parte del pecado del becerro de oro al congregarse alrededor de Aarón está escrito tal como está escrito que dice y la gente se congregó alrededor de Aarón necesitaban otra congregación pero esta vez sagrada para rectificar lo anterior esto es lo que ya habíamos explicado entonces por eso la porción empieza diciendo júntense que después tienen que algún día alguien tiene que hacerse la pregunta que no sé por qué nunca nadie lo pregunta ¿cómo hacía Moisés para hablarle a tres millones de personas? yo puedo decir bueno juntémosnos que les quiero decir algo a menos que tenían el grupo de Whatsapp más grande de la historia ¿cómo haces para hablar y para que tres millones de personas te escuchen? raro ¿no? dice más aún como habían hecho el becerro de oro o el pecado del becerro de oro a través de la palabra L porque dijeron L a Eloquim estos son los dioses o Israel cuando apareció el becerro los Eder proclamaron esto a estos son dioses dice ahora lo opuesto tenía que ocurrir y es por eso que Moisés utiliza el prefijo estas cosas era para para usar el L L a Devarim estas cosas por lo menos la primera palabra ya está justificada del por qué utilizó Moisés estas palabras que suena como poco importante o mundano pero todavía nos queda el por qué cosas como sin importancia dice y cuáles fueron dice Lari las cosas que que le dijo Dios a Moisés para que le en español no tenemos una forma de decirlo porque puede decir que le comunicara pero en realidad es que les comandara porque lo que dice es si va a Shem si uno lo dice en español todo junto en hebreo funciona de decir le dijo que les comande tal cosa es como una forma de decir se los dijo de manera imperativa y las cosas que le dijo fue seis días a ver cómo está traducido acá seis días acá dice se haga no está tan mal quiere decir seis días se hará trabajo no dice seis días trabajarán si si le vas a dar una orden a alguien si es imperativo debería decir seis días trabajarán trabajarán eso es una orden o no ahora lo que está escrito es se hará trabajo ¿quién lo hará? ni siquiera dice ustedes harán trabajo se hará como si fuera que se va a hacer solo dice y en el séptimo día y el séptimo día será sagrado para ustedes sagrado un día de reposo sagrado o absoluto en honor a Dios e inmediatamente después y bueno y dice quien no haga esto será condenado a muerte e inmediatamente después dice y Moshe le dijo a toda la congregación esto es esta ya es la segunda cosa esto es lo que Dios me dijo que les transmita recolecten cosas para hacer el tabernáculo perdón y el harí continúa diciendo lo siguiente dice siendo que cuando una persona es servil a ídolos o es idólatra es considerado como que él niega toda la existencia de Dios y toda la Torah Moisés les dio dos mandamientos o dos cosas dvarim dos cosas las cuales son equivalentes a hacer o a cumplir toda la Torah ahora ahora si hay 613 preceptos en la Biblia en el antiguo testamento y uno de ellos es la prohibición de ser idólatras que no lo voy a explicar ahora pero ya lo explicamos en la porción de Lejlejá el que quiera busque la clase de Zor de Lejlejá que es lo que quiere decir cabalísticamente ser un idólatra si la persona que no cumple esa parte que es el ser idólatra es como si no importa ya todo el resto es como si no cumpliera toda la Torah ahora cumplir estas dos cosas que les dieron ahora es equivalente a hacer todo lo demás la verdad es que uno pudiera cuidarse de ser idólatra y solo hacer estos dos y la respuesta es sí si una persona puede hacer solo estos dos preceptos no necesita hacer nada más porque estos dos preceptos cuando están hechos apropiadamente son equivalentes a cumplir con todas las reglas del universo y son los siguientes dice el primero fue Shabbat puesto que una persona que recuerda presten atención al término que recuerda el día de Shabbat es como si observara toda la Torah ya explicamos esto de que en el mandamiento que aparece cuando les dieron los mandamientos o los diez enunciados el cuarto enunciado dice Zahor de Tayom a Shabbat dice recuerda el día sábado no dice que hagas algo en particular dice que lo recuerdes después hay otra segunda vez que aparecen los enunciados en donde dice Shammor de Tayom a Shabbat que quiere decir cuida el día de Shabbat más allá de eso dice el segundo la segunda cosa que una persona puede hacer que es como cuidar toda la Biblia todos los mandamientos divinos es construir un tabernáculo entonces uno dice bueno listo nos jodimos porque ya no hay no hay ni un templo en Jerusalén ni hay construir un tabernáculo dice Moisés comenzó el esto que les dijo diciendo y lo que les quería porque toda la porción habla de construir el tabernáculo entonces la pregunta que hace la haría es por qué comienza diciéndoles los de Shabbat si toda la porción va a ser acerca del tabernáculo dice Moisés para decirles que construyan un tabernáculo comenzó diciéndoles seis días trabajo será hecho esto se refiere no al trabajo en general sino a un trabajo específico que es el trabajo de construir el tabernáculo y esta es la razón por la cual la frase comienza de manera imperativa pero dice el trabajo será hecho hay una cosa muy interesante que es que históricamente Betsalel que fue la persona que hizo que construyó el tabernáculo era un chico de 13 años lo que la gente hizo no fue construir el tabernáculo la gente trajo los materiales para construirlos Dios le dijo a Moisés cómo hacerlo y Moisés le dijo a un chico de 13 años que se llamaba Betsalel lo que tenía que hacer y Betsalel se acordaba todo lo que le había dicho Moisés y le decía bueno ahora vamos a hacer el candelabro que estaba hecho de 49 vasijas pero estaba todo construido de una sola pieza de plata entonces ¿qué hizo Betsalel? le dijo bueno van a hacer falta tantos kilos de plata traeme los kilos de plata conseguían entre la gente la plata le ponían una pila de plata Betsalel pensaba en lo que tenía que hacer tocaba la plata y el candelabro se hacía solo si la persona si los materiales son puros es decir si la intención con la que se trajeron los materiales es para un propósito puro sagrado y la persona que lo hace solo mantiene en su mente no que él es el que le toca hacerlo ni lo importante que es sino la instrucción lo que vio en esa imagen cuando tuvo esa imagen divina que dijo voy a hacer la cura para el cáncer o lo que sea algo que va a mejorar el mundo de alguna cierta manera si en lugar de estar pensando cuánta plata va a ganar y cuán famoso va a ser y todo eso sino sigue pensando únicamente en que eso va a ayudar a cierta cantidad X de personas el trabajo se va a hacer solo que es cuando hay sincronicidad cuando las cosas se dan cuando aparece justo la persona en el momento el trabajo se hace solo pero el trabajo se hace solo no cuando querés vender un auto no cuando querés construir una casa no cuando querés incluso dar una clase de cabalá el trabajo se hace solo cuando querés a través de vender un auto a través de construir una casa a través de darle servicio a alguien en una oficina pública cuando a través de eso querés construir un tabernáculo si se acuerdan en la porción de Trumá cuando dice Dios les da el mandamiento de construyan un tabernáculo dice construyan un tabernáculo para que yo viva en ustedes no dice para que yo viva en ese tabernáculo el trabajo físico de construir el tabernáculo era para crear un espacio en el hombre en el que construía para que la luz habitara en él no en el tabernáculo en el tabernáculo solo iban a poner las tablas que iba a traer Moisés y eventualmente la Torah que Moisés iba a escribir pero lo que se estaba construyendo era un espacio físico en la persona entonces cuando se hace solo el trabajo de si vendes autos vender autos si fabricas no sé un producto si construís viviendas si trabajas detrás de un mostrador atendiendo a alguien o si tu trabajo es no sé ver papeles y sellarlos nada más cuando entendés que a través de eso que estás haciendo podés utilizarlo para construir para construirte para construir un tabernáculo repito dice esto no se refiere a un trabajo general hacer cualquier cosa se refiere al trabajo específico de construir un tabernáculo por eso es que la frase está escrita de manera imperativa solo les cuento porque sé que mucha gente pregunta por qué de dónde viene el hecho de cuáles son las cosas que se hacen o no se hacen en Shabbat hay ciertas como prohibiciones de acuerdo a la ley judía acerca de de lo que uno debería o no hacer en Shabbat entonces nuestros sabios del Talmud tomaron de esto una cierta cantidad de categorías que son considerados trabajo prohibido en Shabbat solo porque eran exactamente lo opuesto de lo que se hacía durante los días de la semana para construir el tabernáculo si se si se cosía las cortinas entonces no se puede coser si se fundía metales para hacer cosas entonces no se puede encender fuego para todo lo que como no tenemos más digamos un tabernáculo entonces de ahí es de donde viene el porqué de las prohibiciones religiosas de no hacer ciertos trabajos el día sábado pero volviendo a lo que nos importa a nosotros que la construcción del Mishkan es la construcción de nosotros mismos dice debería de haber sido imperativo dice sin embargo Moisés utilizó una voz pasiva que dice el trabajo será hecho o se hará en lugar de una voz activa como una como dice una voz imperativa que sería trabajarás y esto dice primordialmente dice Larry quiere decir que cuando la persona se concentra y no pierde el foco de qué es lo que tiene que hacer el trabajo se hace solo cuando te está costando trabajo es porque no deberías de estarlo haciendo así es el mundo resistiendo tu ignorancia del por qué del para qué estás haciendo lo que estás haciendo porque recuerden que el universo odia los objetos odia la materia nosotros lo que más queremos hacer como producto de nuestro trabajo es generar cosas dvarim cosas y el mundo está lleno de cosas sobran las cosas hay muchas más cosas de lo que la gente usa la mayoría de las cosas no están siendo usadas en este momento tenés diez pares de zapatos quince cambios de ropa y de los quince uno está siendo usado y la mayoría de las cosas no tienen utilidad más que ocupar espacio y la esencia del universo es espacio vacío y los humanos insistimos en crear cosas objetos y es algo terrible porque es agarrar una luz divina y hacerla prisionera del campo de repulsión magnético de la materia que es la idea de un humano entonces si vas a agarrar una luz infinita y convertirla en un libro un teléfono una computadora más vale que sea algo que le agregue valor a la humanidad porque estás haciendo algo terrible estás agarrando algo infinito y lo estás limitando entonces el mundo se resiste a que hagas eso el mundo se resiste a que escribas una novela todo el mundo tiene una idea para un libro sentate a escribir vamos a ver si te sale yo tengo una idea para un libro a ver escribilo el mundo se resiste a otra novela tonta más pero el mundo el mundo no ve la hora de que vuelva otro Borges otro Casares alguien que utilice la escritura como un medio de propagar luz lo mismo con una pintura lo mismo con lo que sea una casa más hace falta un edificio más entonces dice similarmente ni un martillo ni una ni una herramienta ni nada tuvo que ser utilizado para construir para construir el Mishkan la casa de Dios nada solo una persona que lo toque era suficiente porque el propósito era divino dice de esta manera un segundo de esta manera solo si pensás de esta forma respecto a tu trabajo respecto a todo lo que querés hacer en el mundo dice de esta manera es que entonces el séptimo día es sagrado para ti puesto que ya te santificaste a ti mismo en los días de la semana porque estuviste haciendo trabajo sagrado durante toda la semana ¿cuál es el trabajo sagrado? autoconstruirse bueno pero necesito comer y bueno ¿por qué necesitas comer y por qué te tocó este trabajo? porque las partes en tu ser que necesitan ser purificadas y construidas fueron previamente impurificadas tal vez en otra vida a través de las mismas acciones que solo el trabajo que tenés hoy te permite remediar entonces la gente se siente y dice si yo tuviera tal cosa y si fuera tal esto y si trabajara en tal lugar o si tuviera acceso a esto y lo otro haría tales y tales cosas por el mismo por el mundo por los demás por lo que sea si si no tuvieras que corregir tales y tales y tales cosas tendrías todo eso y si tenés la idea es decir el deseo ¿cómo es esto? es decir si tenés el deseo es porque está en tu película que pueda ser así pero no antes de que te puedas construir de una manera sagrada haciendo ese trabajo que hoy crees que odiás la única razón por la cual odiás ese trabajo es porque las veces anteriores fallaste si no no lo tendrías que estar haciendo hoy otra vez dice si la persona los días de la semana hace esto se los ve como un medio para construir un templo sagrado dice el día de descanso el Shabbat va a ser es difícil de traducirlo como una experiencia sublime y ahí es donde vas a recibir una 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 ración o una medida adicional de santidad que es la que poseen las almas que ingresan en tu cuerpo ya lo hemos explicado muchas veces que la razón por la cual el día de Shabbat es llamado el regalo de Shabbat el día sábado es considerado este regalo es porque lo que es en realidad un regalo son partes adicionales del alma del alma de uno mismo no es que uno recibe una no sé una como se dice una posesión que hay tres almas adicionales que entran en nuestro cuerpo o que pueden entrar en nuestro cuerpo en Shabbat pero son iburim son impregnaciones de aspectos de nuestro alma ya corregido y lo que traen primordialmente es un mayor nivel de entendimiento incluso de entendimiento de lo que pasó en la semana anterior el harí dice literalmente hay acá un pie de página que lo dice Rabi Jaim Vital que dice que el harí dice que los días le decía a él que los días de la semana eran para enfundar la espada y el escudo la idea del escudo tiene que ver con la protección del magendavid de la sefirot emocionales enfundar la espada y tener el escudo armarse de una emoción entera que te escude dice y salir a matar dragones es decir lo que sea que la vida te trae no es momento de preguntarse por qué este a ver que alguien me diga por qué está este dragón enfrente bueno si no te apuras y lo atacas y te deshaces del dragón te come los días de la semana son para eso para para salir a a a pelear contra la vida pero la pelea es solo en pos de construir un espacio todo todo alma adicional que no entró a la persona el sábado anterior y por eso es que al principio en los primeros mandamientos dice recuerda el día de Shabbat acordate que es un día ¿cuál es la diferencia de acordarse y cuidar algo? cuidar tiene que ver con una acción física acordarse tiene que ver con una cuestión de contemplación si vos te acordás que Shabbat es un día sagrado para vos la razón por la cual es sagrado es porque es el día en que uno cosecha el trabajo de la semana y en la forma en como uno lo cosecha es recordando que uno ya hizo el trabajo que si ya uno lo hizo ahora lo que va a ocurrir se hace solo se hace solo con lo cual si vos trabajás en Shabbat es una forma de decirle al universo yo no creo que lo que hice en la semana haya sido suficiente o no creo que haya sido efectivo al revés el harí dice de que lo que la persona tiene que contemplar en el día sábado es que todo ya se hizo es un día para que si vos hoy estás en medio de un proyecto en donde los demás te dicen mira faltan tres años para que se termine de construir o para que se termine de hacer y para que todo esté en funcionamiento la forma en como la persona espiritual aporta al proyecto es en Shabbat convirtiéndose en Bezalel él es el que dice ok ustedes creen que hace falta un cincel y un soplete y hace falta un molde y un martillo para hacer un candelabro está bien si es lo que ustedes creen es es su derecho creer de esa forma yo sé que si si el proyecto que estoy haciendo es un espacio para que la luz del creador se manifieste solo tengo que reconocer que ya está hecho porque si yo lo pude ver en esa imagen y lo pude ver completo allá arriba en la en Olamat Silut lo único que tengo que tener es la interesa de saber que ya está es que es lo es lo más difícil poder decir ni eso que se tiene que hacer ni siquiera necesita de mí yo no soy no no soy tan importante como para que si no fuera por mí es más si lo pude ver es porque que la creación desde el día que desde el día uno de la creación ya existía en el pensamiento divino que eso tenía que ser construido y si ese pensamiento proviene de Keter eso es lo que lo que indujo la el primer deseo en en que fue el deseo de que este mundo sea perfecto lo único que tengo que hacer es no interponerme no interponerme ahora lo que a mí me parece sumamente importante de esta porción es por qué si estas si estas dos cosas el el entender el trabajo semanal como un medio para construir nuestra emoción y el descanso como un medio no de ocio sino al revés del trabajo que es aún mucho más difícil que es el de del saber que lo que hace que termine ocurriendo que se haga aún más fácil depende mucho más de mi pensamiento que de las acciones físicas que puedo hacer en la semana si esto es tan es lo más importante pero es tan por qué es tan poco importante para llamarle Tvarim porque antes de que les dijera esto Moisés los había congregado Moisés los congregó y luego les dijo bueno estas cosas porque una vez que la gente está congregada no importa qué tan importante pueda ser algo no es más importante que la congregación de la gente que la unión de un grupo de personas de hecho la palabra que utiliza literalmente es Kaal y yo sé que mucha de la gente que está hoy acá sentada cuando escucharon que lo que nosotros queremos hacer de cabalá aplicada a Buenos Aires es separar cabalá aplicada internacional la institución cabalá aplicada y hacer que el grupo que esto que tenemos acá se convierte en un Kaal en un grupo de estudio muchos de ustedes se oponen y de hecho les quería avisar porque sé que mucha gente tiene un montón de dudas de qué quiere decir esto de una de estas comunidades y está bien que tengan las dudas que tienen porque nunca les tocó ser una comunidad o todo aquel que tiene las dudas es porque los lineamientos son extremadamente simples la duda que todos están teniendo es cómo cómo encaja cada uno dentro de esos lineamientos no realmente una duda sobre los lineamientos y créanme que lo más importante es esa parte es que es que puedan incluso si me vienen luego y me dicen miren de este grupo de gente al final terminó habiendo tres comunidades Kaal en Buenos Aires y no una sola así de grande porque la parte más importante en todo esto nada te va a ayudar más a hacerte persona se lo pongo así nada te va a ayudar más a hacerte un cabalista alguien que puede le cabel que puede recibir intelectos divinos que tener que hacerlo con otra gente aunque te caigan mal aunque aunque te parezca que no van a ser eficientes en el proceso porque las comunidades estas Kaal requieren de seis líderes de áreas y estos y nadie puede o sea cada quien puede decidir en su área nadie puede meterse en el área de la otra persona excepto los voluntarios que están dentro de ese mismo área y las decisiones para la comunidad se tienen que hacer de acuerdo entre todos los no hay una persona que es el líder hay un hay un propósito detrás de eso y sé que mucha gente le cuesta muchísimo aceptarlo pero el propósito es que hagan algo más grande que solo estudiar cabalá que puedan congregarse porque Moisés en el en el instante que los vio congregados dijo durante seis días seguro se hará el trabajo solo se va a hacer pero en virtud de qué o sea por qué se iba a hacer solo solo porque Moisés vio que había logrado que se reúnan solo porque se reúnan solo porque se acepten unos a los otros yo ya escuché comentarios de no, no, no pero si tal persona quiere ser líder de tal área yo prefiero no involucrarme porque tal persona no sirve para ese área bueno cada persona va a tener va a tener que congregar a su vez su grupo de voluntarios para llevar a cabo las tareas de su área y una vez cada cuatro o seis meses como lo establezca el grupo uno de esos voluntarios se va a convertir en líder del grupo con lo cual no va a poder pasar más que un líder de un grupo no entrene a sus a sus voluntarios porque se va a joder porque va a tener que después hacerle caso a alguien que no sabe cómo hacerlo y no va a ser perfecto el primer día pero va a ocurrir y va a ser ¿cómo se dice? smooth va a pasar fácil no si saben exactamente qué hacer sino si son capaces de aceptar al otro si son capaces de aceptar la opinión del otro al menos tan válida como la propia en el momento que Moisés vio que los pudo congregar dijo les tengo que decir estas cosas pero son cosas no son tan importantes como y no se preocupen que va a pasar solo y de hecho fue así cada quien trajo lo que tenía que traer su parte y después encontraron al que menos ego tenía que ponía la mano encima y pasaba solo literalmente la única destreza que tenía Betzalel para hacer lo que hacía era no sentirse importante solo eso y les aseguro que alguien le habrá ido a palmearlo y a decirle tremendo genio o sea toca el oro y se construye el mishkan el arón toca la plata y se construye sin embargo la razón por la cual lo podía hacer era porque que no se sentía importante y esa es la esencia del Ka'al todos van a ser sumamente importantes pero el importante es el otro porque si no lo podés ver importante no vas a poder tolerar pero está bien pero está bien porque en el momento en que no puedas tolerar porque no tenés esa tolerancia te vas a tener que ir de la dirección y eventualmente va a haber una selección natural hasta que dirijan personas tolerantes y el resto sean alumnos solo alumnos y realmente son los que más lo van a necesitar ser alumnos porque si hoy todavía después sobre todo gente que hace muchos años que está acá no sacó eso del conocimiento el entender que la unidad no pasa porque pensemos igual o porque seamos iguales sino por unirnos aceptando lo distinto que es el otro si les cobráramos por el curso inicial si no fuera que no cuesta nada les diría que les daría que si ese es el caso si no aprendieron eso les diría que les ofrezco darles un reembolso casualmente este este próximo Shabbat esta parte de la energía de esta semana es Shabbat Shekalim como estamos antes de que sea Pesach que va a ser dentro de un mes y medio hay una serie de va a ser un mes después de Purim es Pesach y hay una serie de lecturas especiales que se leen antes de que sea Pesach y una de ellas es la de la que vamos a tener esta semana que se llama Shabbat Shekalim y es otra vez es la levantada de mano es el medio Shekel e insisto si quieren esto no corre para la gente que está en otros países pero si quieren esta semana ya estoy más tranquilo si sé que hay algunos grupos de ustedes que están hablando y queriendo saber más acerca de cómo queremos que funcionen estas congregaciones y por otro lado algunos de ustedes que quieren postularse para ser líderes de grupo sería genial si hay suficientes postulados incluso para que la gente que decide involucrarse pueda votar porque no importa si hoy te toca ser el que inicia el grupo dentro de 6 meses uno de tus contrincantes que queda como tu voluntario va a terminar siendo líder él a todos les va a tocar si hacen las cosas bien pero sería genial si quieren no sé y si pueden no me lo digan ahora pero si deciden durante esta semana o la semana que viene que nos reunamos en algún otro horario no un horario de clases para charlar del tema me avisen mientras tanto eso yo creo que hoy esta energía de esta semana de hecho fíjense que muy pocas veces en la vida te toca la oportunidad de construir una comunidad créanme que la mayoría de la gente cualquiera que fue alguna vez a una iglesia vas y vas y ahí está la iglesia está ahí hace 100 años y vas a una sinagoga alguna de las que hay acá en Buenos Aires y ahí está pero esa sinagoga esa iglesia hubo alguien que un día un grupo de personas desde un grupo de estudio de como sea lo crearon pero son muy pocas las personas a quienes en la historia del mundo del mundo estoy hablando les toca crear una comunidad y es una oportunidad que no hay que desaprovecharla si todo lo que existe este hoy empezó el judaísmo fue una comunidad de algunas personas dentro de este grupo de gente que levantaron la mano y dijeron ok dale vamos estos grupos o este grupo que se puede hacer en Argentina de un canal de una congregación que no requiera del maestro que no requiera de líderes créanme que insisto en esto porque es un ejercicio de plasticidad mental que va más allá de 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 esta comunidad y de este grupo de gente una de las de las de lo que me impulsa a cambiar el formato de cabalá aplicada para que comience y tal vez sean pocas las comunidades que hayan en un principio lo que sea es porque dentro de muy poco tiempo se va a acabar la jerarquía se va a acabar la jerarquía los nuevos sistemas de de descentralizados van precisamente en contra de las jerarquías y sobre todo los argentinos tenemos esta cosa de que necesitamos un papá que nos diga qué hacer estamos acostumbrados a estas estructuras jerárquicas en donde según lo que la resolución de la FIP y según esto y según siempre es alguien más el que está dictando nuestro destino y no es cierto es solo porque dejamos que eso sea así entonces vamos a un lugar en donde necesitamos que a ver que alguien surja como líder así le podemos echar la culpa así podemos decir que fue por culpa de tal persona y ya no va a pasar más eso esas estructuras anacrónicas y el no ejercitar esta plasticidad mental que se necesita para un mundo en donde todos vamos a tener acceso y a menos que hagas uso de ese acceso te vas a extinguir el poder va a estar disponible pero va a ser como el alimento si no lo vas a ejercer te vas a extinguir entonces parte de esta idea de les digo en mi mente prefiero un montón de pequeñas comunidades de gente que logra armoniosamente multiplicarse que esto que te vienen y te dicen ay viste que bárbaro vinieron 400 personas a Rojo ya nada un día tenemos que dejar de medir por cantidad hay que empezar a medir por calidad y la medida de calidad es como seis personas juntas seis pueden trabajar juntas en un los dejo con esto sé que es tarde pero con esto termino recién hace un ratito se acaba de ir mi socio de vuelta bueno vive en Israel pero se fue a Estados Unidos y durante esta semana tuvimos una serie de reuniones y esto entonces una persona en una de las reuniones dijo ¿cómo hacen para ser socios para ser socios con uno viviendo en Tel Aviv y el otro viviendo en Argentina? no sé quién contestó no es un problema hoy hay medios de comunicación y esto y lo otro entonces la siguiente pregunta fue ¿cuántos años hace que son socios? porque a lo mejor uno dice bueno capaz que hace dos meses que son socios los quiero ver dentro de entonces nos pusimos a contar y resulta que hace desde el año 94 que somos socios 22 años no es y hace 22 años que somos socios pero hace cuatro negocios distintos que somos socios es decir seguimos siendo lo que sea que uno hace lo invita al otro y de repente vendemos eso que hacemos juntos y un tiempo vivíamos los dos en California pero en ciudades distintas y otro tiempo uno en Estados Unidos y el otro en Israel y después uno en Argentina entonces esto le llamó más la atención a la persona porque ya no importa si así vivieras juntos en una misma ciudad cómo haces para ser socio de alguien 22 años seguidos y y Rafi dijo es muy simple tenemos un propósito común esa es esa es la única la única respuesta entonces si yo sé que tenemos que el propósito es común sé que yo me puedo equivocar sé que él se puede equivocar pero nunca pienso que lo hizo para joderme ni en contra de la empresa lo hizo porque se equivocó porque los seres humanos nos equivocamos y de las equivocaciones aprendemos y demás pero nunca puedo pensar que es en contra mío y mucho menos en contra de la empresa tenemos un un propósito común un Ka'al ¿sí? no requiere una congregación una una nación la idea de Ka'al es parecido a la idea de nación una nación no requiere de un Estado un Estado un Estado que no tiene una nación en sí no dura pero una nación no requiere de un Estado de una tierra si esta gente era una nación divagando por el desierto la tierra la división política una constitución todo esto es secundario lo importante es tener un propósito común ¿sí? entonces yo yo les digo respecto a Ka'ala aplicada estoy abierto a que cualquiera que está acá sea mi socio lo único que hace falta es que compartan el propósito común mi propósito común o mi propósito o el propósito que yo veo en Ka'ala aplicada es que la mayor cantidad de gente posible reciba este conocimiento como sea como sea que tengamos que hacer para que le llegue a la gente y eso hace que si tu propósito por ejemplo si decís bueno yo hago esto pero solo a cambio de esto otro o si yo si tu propósito para formar parte del Ka'al es para ser uno de los líderes es para para finalmente que las cosas se hagan como vos quisieras que se hagan y no como se hacían antes para la razón que sea que no es solo para que la mayor cantidad de gente posible entre en contacto con el conocimiento de la Kabbalah Rafi y yo hemos tenido otros socios en estos 22 años que no siguen estando ahí y la única cosa que te descalifica de la sociedad es que tires para un lado distinto de a donde decidimos que íbamos a ir y lamentablemente no fue la elección de ustedes yo fui el que decidí que que el propósito de Kabbalah aplicada era llegar a la mayor cantidad de gente posible sin importar siquiera quiénes son por eso lo primero que hice cuando fundamos Kabbalah aplicada fue de mi bolsillo pagar una hora de radio todos los todos los días miércoles en una radio de Buenos Aires para que a quien sea lo escuche la mayoría de la gente que llega a Kabbalah aplicada alrededor del mundo y nos dice hoy me escribió una persona que tiene una dificultad y quiere hablar conmigo que yo me dice yo estoy en le digo que venga y me dice no yo vivo en Mendoza pero escucho todos tus escucho tus clases la mayoría de la gente alrededor del mundo que sabe de Kabbalah aplicada es porque escuchó los programas de radio de de Radio Dakota la gente de Radio Dakota una vez por mes me llama a decirme que hay espacio disponible porque no los dejan de molestar gente llamándolos a preguntarles por qué no por qué no pasan más el programa entonces lamentablemente ya está lo pensamos así lo hicimos así así quedó todo lo que hay alguien acá dentro hace en desacuerdo con esa ley básica de que el propósito por el cual se hace es para que el conocimiento llegue a más personas el proyecto los expulsa los escupe cuando te sentís que no me comprenden en Kabbalah aplicada no es porque seguro estás pensando de una manera que no tiene por qué ser egoísta pero es contraria a que lo que es importante es que el conocimiento llegue a la mayor cantidad de gente posible gente gracias hasta la semana que viene aplausos gracias